¡Suscríbete! 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 aquí en la parte de la pierna en el pie para que pueda este dicho no va mucho hacia abajo no va mucho hacia abajo pero vaya que esto está eso está genial está muy bueno y te quita le di este corte en la pierna o sea si rompe un poco la estética no pero pues pero no tengo yo algún tipo de problema con eso vamos a acomodar aquí a este wey vamos a ponerlo ya le moví todas las articulaciones no sé no sé para si se para ya me estás haciendo aquí dormón ahí está vamos a revisar los artículos y los accesorios tiene este báculo o el bo está bien hecho es muy flexible esta cosa me hubiera encantado que trajera unos efectos de energía de este lado y de este lado pues para así como que picándole o presionando el piso para que hubiese alguna explosión tiene una mano un intercambio de mano con un efecto hay con con tres naipes ahí vemos en las de este trebol de espadas y de rombos de diamante perdón y está este individual que es él es el cómo se llama es el aso de sí bueno sí 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 es el aso de ahí se me confundió que está muy chulo esto está muy bonito está muy bien hecho el efecto de energía está bien logrado sinceramente ahí sí se la rifaron y este pues la intención es de que lo pongas en esta en esta mano no ok están los dos dedos vamos a ver qué tal se puede poner y sí no veo es que estoy viendo aquí por la cámara ok ok aquí está sí sí totalmente ganador vamos a ver el cambio de mano qué tan complicado es no creo que vaya a haber ningún tipo de problema así que vamos a ponérselo y aquí está efectivamente efectivamente señores no hay problema alguno con esto y vamos a hacer la comparación de tamaños porque tengo aquí un par de piezas que quiero que quiero probar así que pues vamos a poner esta mano y vayamos a hacer en la comparación de tamaños ok vayamos con la comparación de otras figuras de otras líneas también escala 1 12 y pues el primero es este magneto de la línea mezcó el chapulín número 1 creo que van muy bien digo a pesar de que son estilos y estética muy diferente creo yo que si llegan a funcionar en lo que nos llega magneto de hasbro de la serie de exo 97 tenemos a otra otra figura de hasbro también es este star killer de black series es una figura mucho más chiquita pero pues más o menos para que ustedes se den una idea no de cómo funciona esta escala y aquí tenemos a este mark 3 de iron man obviamente este de la línea de ese figure arts pues si es una figura más chiquita y ya por último vamos a compararlo con el mando de mafex versión 1.0 también es una figura más pequeña pero creo yo que llegan a funcionar bien en escala digo este está estilizado para que sea igualito a la serie de exo 97 pero creo que se ve genial este con estos dos aquí no o sea con magneto ya que le pasó la pierna ahí está el chapulín número 1 así que pues nada vayamos a acomodar a gambita en una posición loca a ver qué es lo que podemos lograr aquí voy a hacer un disclaimer porque yo de marvel legends soy neófito apenas me estoy metiendo en ese universo si ya he revisado una que otra pero no sé qué tan viejo o qué tan nuevo es este molde pero lo que se logra hacer con esta figura es brutal es genial no sé de entre todas las cosas que hice esto fue como que la más la que más me agradó este no es restrictivo en lo mínimo a pesar de que pues tiene este plástico extremadamente denso pues se puede parar bien tiene un buen equilibrio y me encanta me encanta tiene muchísimas posibilidades este este gambito este ex me vaya como me encanta no sé no se iba a decir que es mi favorito pero no wolverine ese ese güey es puta es es god este wolverine sin embargo gambito siempre me ha llamado la atención porque como que siempre ha sido el secundario de toda la vida digo tiene unos arcos muy interesantes en la serie de los noventas este sobre todo cuando exploran su pasado en los cómics este güey está rotísimo y pues nada es una figura que sí o sea digo tal vez algunos de ustedes ya las tienen pero me encanta me encanta tengo por ahí algunas ideas este para fotografías pero en instagram es donde las voy a estar colocando así que señores si este vídeo les gustó suscríbanse al canal dejen ese like y pues y pues nada a mí mis x-men